Sí, llegó a MEGA a Secreto a Voces, a SAV, y en ese momento también llegué como panelista. Y en algún momento Giancarlo Petacha decide tomar otro rumbo y también me llega ahí la posibilidad de animar ese espacio, junto con un programa como Juvenil, que era algo parecido a Gingo, que se trata como un poco de salir a competir con Calle 7 y con Gingo, me daban un programa que se llama 40 grados, que siempre estuvo pensado para lo que duró nomás, a mí nunca me hablaron de más tiempo, me dijeron un programa que va a durar enero y febrero, que es la época de verano, donde se trasladan más o menos todos los canales a la quinta región y donde SAV también se va a trasladar, así que vamos a tratar de ver qué pasa con esto. Obviamente si los números son positivos y va bien, se extiende, pero la verdad de las cosas es que, claro, era muy difícil competir con dos programas que ya estaban súper instalados y todo, lo pasé increíble igual, fue siempre una experiencia, en todo lo que he trabajado en televisión, me ha sumado, o yo por lo menos he tratado de rescatar lo positivo de cada una de esas experiencias, y también, claro, llega a la mano de también esta posibilidad de empezar a incursionar en el mundo del espectáculo, de la farándula, donde a mí me había tocado ser como protagonista, pero desde la otra vereda, en la época de Gingo, cuando había muchos programas de espectáculo. Y farándula dura, ¿qué era decir? Farándula dura, y donde Gingo yo creo que era uno de los lugares donde se sacaba bastante contenido, o sea, éramos bastante atractivos como programa por todo lo que pasaba al interior del programa, que era algo que nosotros emitíamos y que tenía que ver un poco con las relaciones personales de cada uno de los integrantes del elenco, y también con lo que pasaba afuera, de un grupo de jóvenes súper distinto entre nosotros, y que por supuesto que en ese sentido, como en toda familia, o como en todo grupo humano, cuando hay juventud, se experimentan cosas, y obviamente eso también era sabroso para la farándula, que en ese momento era como más parecido a, o bueno, porque venía de Argentina o de España, un poco más despiadada en ese sentido. Sí, pellejaba con todo. Claro, y de emitir contenidos que de repente podían ser un poco complejos para ti como personaje público, verlo en la televisión, y más que todo por cómo tal vez lo podía tomar la familia o los amigos, que no son parte de este mundo y que de repente se veían involucrados en este tipo de cosas, pero claro, pasar como un poco de ser protagonista, como te decía, en algún aspecto, a la...